pero muchas sorpresas tu papá para que bailen todos hasta la chabela porque la chabela también es parte de combate tu papá tu papá tu papá tu papá tu papá dos años tu papá tu papá y gracias a ustedes serán muchos más con el sello de combate pero claro que no nos quedaron a suma la piscina tu papá tu papá nos vamos a una pequeña pausa no, no, no todavía ¿cuál? quiero que enseñe ¿cuál? ¿qué pasa? enseñe a tú clarísimo clarísimo es el loco y se va ¿no pasa que la chupada se pide en los clavos? para retar de andas los clavos Vania Vania cuidado ¿tú le tienes miedo a un clavón? sí ahí va ahí mané por el paloma chicos pues que eso animadores ahora ¿de qué manera animas a tus compañeros? yo lo les digo chicos demuestren como compiten como yo les enseñé como anima vamos chicos después de como yo les he enseñado tanto tiempo el evitado vamos 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 vamos